¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de nuevo. Hoy os traigo un episodio de Minecraft donde vamos a jugar de una manera un tanto distinta. No sé si os habéis dado cuenta, en la presentación del vídeo os he puesto una semilla. Esa semilla es el generador del mundo y en este caso nos permite que cuando iniciamos la partida desde cero podamos empezar en esta situación en la cual cerca del punto de partida o cerca del punto de spawn aparece una ciudad. La ventaja de tener una ciudad cerca es infinita porque nos va a permitir utilizar todos los elementos que ya contiene la ciudad. Como veis, los hornos, las casas, los cofres. Mirad, aquí hay un cofre y puedo recoger todo lo que tiene dentro para ayudarme en el inicio del modo supervivencia. Bueno, pues podéis utilizar esa semilla que habéis visto al principio si queréis iniciar en un mundo como este. Bueno, lo que vamos a hacer en este episodio es aprovecharnos de esta situación, de tener una ciudad cerca para no tener que construir nuestra primera casa. Como sabéis, lo más complicado quizás de este juego Minecraft es sobrevivir a la primera noche. De tal manera que si ya tenemos una vivienda o una casa construida, esto se vuelve mucho más fácil. Mirad, ya está anocheciendo. ¿Qué significa? Que a partir de este momento van a empezar a aparecer monstruos. ¿Veis? Aparece la luna. En consecuencia, en breve vamos a empezar a ver zombies y monstruos alrededor de la ciudad. Si no tuviéramos un lugar donde guarecernos, pues estos monstruos nos atacarían y obviamente pereceríamos con casi total seguridad. Bueno, he salido a explorar un poco el pueblo por la noche y como veis ya hay algo gruñendo por aquí. Y efectivamente es un zombie que está ahí parado en esa puerta y la verdad es que da bastante miedo. En fin, vamos a ver qué pasa si le achucho un poco al zombie, pero no llevo ni un arma, ni una espada, ni un pico, ni nada con lo que me pueda defender. Toma, toma, toma. Ahí, que viene, que viene. Vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos de aquí. Que viene a por mí. Que viene a por mí. A ver. Bueno, parece que ya no me sigue. Parece que se ha quedado ahí atascado en el pozo. En todo caso me voy a resguardar aquí en la casa por si acaso viniera otro. Mirad, como veis, se ha quedado allí dando brincos. Parece que no pudiera pasar del pozo donde se ha quedado. Mirad, ya hay un monstruo aquí en la puerta esperándonos. Maldita sea, no puedo salir porque si salgo seguro que me mata. En fin, tendremos que dejar que pase la noche a ver cómo se comportan estos bichos. Qué feo eres, macho. Qué feo. Ahí sigue. Nada, no hay forma. El otro sigue ahí dando brincos. Nada, pues aquí me quedo a pasar la noche como no tengo un sitio donde dormir. Mirad, desde aquí arriba podemos ver que el zombie que nos perseguía antes se ha quedado en el pozo metido y no puede salir. Qué bueno, qué bueno. Ahí se va a quedar y se va a ahogar. Bueno, pues ya está amaneciendo, con lo cual hemos conseguido sobrevivir a nuestra primera noche. Genial, porque a partir de aquí vamos a poder hacer un montón de cosas más. Vamos a ver ahora cómo está el zombie que había en la puerta. Y como veis, al salir el sol se prende fuego, echa a arder y en poco tiempo muere. Con lo cual, bueno, pues ya nos da libertad para salir sin peligro. Venga, muérete ya. Toma. Me ha dejado un trozo de carne podrida, lo voy a coger. Y vamos a ver al otro que estaba ahí saltando en el pozo. Bueno, pues aquí sigue. Ahí sigue. Pobrecillo. Pues no tiene forma de salir y efectivamente lo vamos a dejar ahí hasta que se ahogue. Aquí había una casa antes, no sé qué ha pasado con ella. Bueno, parece que se ha destruido o algo. Bueno, fin. Seguimos. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es recoger los contenidos del cofre que había al principio, porque he puesto, he iniciado esta partida con un cofre de regalo. Bueno, tampoco es que aporte mucho, pero si os dais cuenta, en los alrededores de este spawn no hay muchos árboles. Con lo cual, esta poquita de madera y estos palitos que hay en el cofre, nos van a venir muy bien para construir todo lo que vamos a necesitar. Como veis también tengo un poquito de hambre, en la barra de los mulitos de pollo faltan ranuras, por lo tanto me como una manzana para recuperar esta comida. Mirad, voy a dedicarme a matar corderitos, lo lamento, es así, es necesario. Dale, venga, dale, venga, venga, a por él. Venga, venga. Ah, joder, son duros. Bueno, como veis ha caído un corderito, tengo que sacrificar otros dos, porque necesito su lana. Su lana es necesaria para construir una cama, y la cama es necesaria para modificar el punto de respawn del mundo en el que estemos jugando. Lo que quiero decir es que si ahora mismo yo muriera, volvería a aparecer en el punto de respawn donde inicie la partida, y en ocasiones esto no nos interesa. Lo que nos interesa es reaparecer donde tengamos construida nuestra casa. Entonces, bueno, pues como os digo, esta lana es necesaria para construir esa cama, y esta cama es la que nos va a permitir modificar el punto de respawn. Bueno, también voy a sacrificar una vaca, porque me interesa coger su carne, pobrecilla, con esa carita, que pena me da, pero necesariamente tengo que sacrificar la vaca. Voy a ponerla. Toma, ya está. Una vaca menos. Bueno, voy a recoger también estas antorchas, también me voy a quedar con el cofre de regalo. Veis, al destruirlo, lo recojo, cojo las antorchas. Y una vez que tengo todo esto recogido, lo que voy a hacer es buscarme una casa. Como os decía antes, como he salido cerca de una ciudad, voy a aprovecharme de esto y voy a utilizar una de las casas que ya hay construidas para incluir mi punto de respawn. Bueno, esta casa que habéis hecho aquí me gusta, es muy grande y además, bueno, pues tiene mucho sitio para colocar mis cositas. Voy a colocar aquí la mesa de crafteo que he recogido de la casa de al lado. También voy a colocar aquí el cofre que cogí antes y vamos a construir la cama que necesitamos para cambiar el punto de respawn. Estoy utilizando la lana, he puesto madera, me he equivocado, lo que necesito no son troncos, sino maderas ya procesadas. Y como veis, aparece la cama en el punto de crafteo, cojo la cama y la voy a colocar en mi barra de acceso rápido para posteriormente ubicarla en la zona de la habitación donde me interesa tenerla. Aquí está, perfecto. Ya tengo un punto de respawn. La primera vez que duerma en la cama, se activa este punto de respawn. Bueno, no puedo dormir hasta que no sea de noche. Bueno, pues esperaremos a que se haga de noche. Mientras tanto, voy a construir una serie de objetos que me interesan. Como veis, utilizando la madera cruda, puedo construir tablas de madera. También puedo construir palitos. Y con estos dos palitos y estas tres tablas de madera, me construyo el primer pico de madera. Que me va a permitir cavar mucho más rápido. También me voy a construir una espada con un palito y dos trozos de madera. Y me voy a construir un hacha que me va a permitir talar árboles mucho más rápido y eficientemente. Bueno, por último me voy a construir una pala que me va a permitir cavar y conseguir arena para luego construir cristal. Bueno, ya se ha hecho de noche y como veréis, ahora sí que puedo utilizar la cama. Bueno amigos, pues este ha sido el capítulo de Minecraft por hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a like y no olvidéis suscribiros al canal. Muchas gracias. Gracias.